J-J-J-J-S Yeah, 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 yeah Se le ve, sienten envidia por mí Sabes todos, estamos en el detrás de cámaras de the new reach J-J-J-J-S Entonces el árbol ha muerto En el cuidado del amigo Porque el enemigo no traiciona Tan locos por fama y difama Al que le pregó de Cora Tu puta tirándome, quieres que me le come el pussy Amante a los culos como en la UCI Tengo el flow más caro, yo sí soy exclusive Viviendo como un gantel con dos short y un jacuzzi Rompiéndole su culo y ella dándose del tuzzi Ella chichan rico y yo rico casi casi Ahora mírame, fue difícil pero lo logré Muchas noches que sacrifiqué Pero ahora estamos aquí, welcome to the new rigs on my deep Ahora mírame, fue difícil pero lo logré Muchas noches que sacrifiqué Pero ahora estamos aquí, welcome to the new rigs on my dick Yo bendíceme, cuida mi espalda que de frente yo me cuido Muchos judas falsos amigos de mis enemigos Que me decían lo malo pero nunca dan el frente Yo sí lo hice de coro, un tigre de sangre caliente Mírame ahora en mi casa de resort Subiendo en el ascensor que me dejen la room Siempre en arochón, en el hueco le hice yo En el negocio money, yo No pueden conmigo, saben que tengo el don Se le ve, sienten envidia por mí Rezame a mi, ora for me Toda esta vuelta lo hago por ti Por mi family, yo líbrame del resto en peace Mírame, fue difícil pero lo logré Ya no tengo el don No tengo el don Gracias.